Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy día tengo una preparación espectacular. Como siempre digo, espectacular porque de verdad que es rica y reponedora a la vez. Hoy voy a preparar una carnicita de chanchito ahumado con marisco, con papitas cocidas, con cebolla, con pollitos, la olla. Y les voy a mostrar a continuación cómo vamos a ir haciendo el paso a paso para esta rica preparación, para poder reponer el cuerpo y tener alta energía para comenzar la tarde, el día, la mañana, cualquier hora, porque de verdad que este caldito, este estofadito es un manjar. Y nos vamos con nuestros ingredientes. Acá tenemos costillar de cerdo ahumado, longaniza exquisita y pollito, tuto cuarto, que lo partimos por la mitad, por supuesto. Colocamos el pollito en una olla con aceite caliente y tiramos nuestras longanizas cortadas. Agregamos sal. Ustedes dirán, ¿por qué poca cantidad en la olla? Porque hice dos ollas con esta misma comida. Ahora, procedemos a colocar nuestro ajito en polvo, puede ser ajo chilote o ajo del que tenemos tradicionalmente en casa. Incorporamos las cebollas cortadas, puede ser juliana, en cuadritos, en brunoise, como ustedes quieran. Agregamos también un vaso de agua. Si ustedes gustan, pueden colocar un vasito de vino blanco para darle más saborcito, ¿no es cierto?, y su toquecito de sabor a vino. Dejamos hervir unos 25 minutos y procedemos a incorporar nuestro costillar de cerdo, que le da un sabor exquisito. Además que la carnecita de cerdo ahumada queda un manjar de dioses, de verdad. Miren cómo hierve, el aroma es exquisito, irresistible. El juguito está muy, muy rico. Agregamos nuestras tacas, bien, por supuesto, lavaditas, para también tener otro sabor incorporado a nuestra preparación. Siempre se agregan al final, porque en 5 o 7 minutitos ya están cocidas y así no tendremos problema con alguna cosa, ¿no es cierto? Agregamos las taquitas que tenemos ahí, agregamos chorito maltón, muy rico también y bien lavado también. Sacamos todo lo que tenga de excedente, esas como piedrecitas, conchitas que se van adheriendo a la conchita del chorito para que nos quede limpiecito. Y ya que tenemos todo listito en la olla, dejamos 5 minutos más y listo. ¿Qué tal? Ya está listo este estofado, este caldo casero, riquísimo, con alto caldito, con alto juguito. Y miren, lo voy a probar. Mmm, una maravilla. Les cuento que al principio no olvidé de mencionarles que tenía la organiza, pero sí tiene y quedó un manjar. Bueno, como siempre, dejadlos cordialmente invitados a suscribirse a mi canal de cocina, Cocina con Nicole. Y nos vemos en otro video con todo el power y con toda la energía para que puedan preparar en sus casitas este estofado casero tan donde le conozco. Chau, chau.